Jesús quiere que se implante la misericordia en el mundo, que no haya odios, que no haya venganza, que no haya cacerías. Padre Rafael García Herreros Este tema de la misericordia es un tema muy grande, un tema que se nos viene invitando desde los evangelios el propio Jesucristo, a que lo vivamos, a que lo sintamos, a que esta misericordia sea extendida. El mismo San Juan Eudes nos los va a recordar, el mismo padre Rafael García Herreros nos lo dice ahora. La misericordia creo que debe ser el centro de la vida del cristiano. Teniendo misericordia apartaremos la venganza, apartaremos todo aquello odio, aquellos sentidos que dañen el corazón. Realmente el mundo necesita misericordia como el Papa Francisco también nos lo ha invitado a vivir. La misericordia creo que es el centro primordial de la vida del cristiano. Seamos misericordiosos como el Padre Dios es misericordioso. Dios se bendiga. Adiós CC por Antarctica Films Argentina